¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que se cuente muy bien el día de hoy. Hoy estamos en Red Dead Redemption 2. Bueno, no estamos en el juego, pero básicamente hoy les voy a enseñar todas las ubicaciones de los animales legendarios. No sé si habrá un vídeo de esto en YouTube, no sé cómo será la cosa, pero pues me han estado preguntando bastante personas ubicaciones sobre animales legendarios, así que decidí buscar en un foro, que es el que estáis viendo en pantalla, Hobby Consolas, y aquí les voy a enseñar la ubicación de todos los animales, porque aquí sale muy detalladamente, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primero, voy a ir leyendo cómo se lo pueden encontrar y tal, como dice aquí en este foro, y vamos a ir viendo. Bueno, el número uno es el ciervo macho legendario, lo tienes al noroeste de Strawberry. Voy a ir leyendo y voy a ir pues acercando pues la imagen. No sé si se verá bien, yo creo que se ve bastante bien, a pesar de que estoy en el internet de las Xbox, así que disculpadme un poquillo, ¿vale? Pero se ve muy, muy bien y se sabe que es en esta zona. Ok, número dos. Berrendo legendario. Lo tienes al este de Fort Mercer del Lobo Rock en Río Bravo. Vamos a buscar el número dos, el número dos lo tenemos aquí. Aquí tenemos el número dos, en esta zona lo vamos a encontrar. Vamos al número tres. Puma legendario al oeste de Tumblr... Bueno, voy a leer solo lo que es el nombre del animal y legendario, ¿vale? Puma legendario lo tenemos, es el número tres, y lo tenemos aquí. Lo tenemos en esta zona, ¿vale? En esta zona. El número cuatro, bisonte legendario. Bisonte legendario es el número cuatro y lo tenemos en esta zona. Voy a ponerlo aquí, perfecto, ¿vale? Lo tenemos aquí. Número cinco, carnero muflon, legendario. Lo tenemos en esta zona, ¿vale? En esta zona. El número seis, Lobo legendario, lo tenemos acá, ¿vale? Esto ya creo que viene siendo nieve. Lo tenemos acá. Número seis, Lobo legendario, ¿vale? Siete, Guapiti legendario. Guapiti legendario, que está muy cerca del número seis. Aquí está. El número ocho, vamos al número ocho. Osa parda legendaria, muy útil ese, ¿vale? Osa parda legendaria. El número ocho lo tenemos también muy cerca del número seis y número siete. Perfecto, ¿vale? Nos parece bien. Ahora vamos a ver el número nueve. Alce legendario. El número nueve lo tenemos acá, ¿vale? Todo está bastante en fila, ¿vale? Aquí está. Está la ubicación. Vamos al número... Uf, sorry. Vamos al número diez, coyote legendario. Número diez. Lo tenemos un poquito más abajo. Aquí está el número diez. Aquí está el coyote legendario. Nos vamos... Me confundo un poco porque, bueno, estoy utilizando el internet del Xbox, así que me es un poco problemático, ¿no? Once. Zorra legendaria. Lo tenemos acá, muy cerca del número diez. En esta ubicación. Donde está el número es donde está, ¿vale? En esa área es donde está. No exactamente en el número, pero sí en esa área y puede que sí se lo encuentren exactamente donde está el número. Pero está en esa área, ¿vale? Pantera legendaria. Lo tenemos en el número doce y de ese voy a hablar un poco, ¿vale? Lo tenemos acá. Un suscriptor recientemente me habló que si hacía la misión de... Por ejemplo, del caimán. Si antes de hacer la misión del caimán podemos cazar el caimán legendario, me parece que no vale. Primero tenemos que hacer la misión para poder desbloquear ese animal legendario. Por ejemplo, aquí dice, pantera legendaria. La tienes en Ley Moine, en Ley Lemoyne, ¿vale? Voy a leerlo así. Al oeste de Shady Bell. Después de acabar, ¿vale? Esto es muy importante leerlo. Después de acabar el nivel nueve del desafío de maestro de cazador. Si no lo ves aparecerá la pantera legendaria, tenemos que primero acabar el nivel nueve del desafío de maestro de cazador. Entonces, pues ahora, después que le diga todos los nombres, le voy a dejar el número y lo que tenéis que hacer para poder encontrarse con el animal, ¿vale? No pasa nada. Vamos al número trece. Caimán gigante. El número trece lo tenemos acá. Aquí está el caimán gigante, ¿vale? El caimán blanco está en esta ubicación. Catorce. Jabalí legendario. Lo tenemos también acá bien cerca, ¿vale? El jabalí en esta ubicación. El quince, castora legendaria. Lo tenemos acá, ¿vale? El castor legendario lo tenemos en esta ubicación, que es el quince. El dieciséis, que ya viene siendo el último. Bisonte blanco legendario. Es este de acá. Y este, sí, yo lo tengo desbloqueado. De hecho, creo que sacó un vídeo que lo tengo desbloqueado. Y está exactamente aquí, es cierto. Entonces, si tenéis algún problema para encontrar estos animales legendarios, por favor, dejadme saber en los comentarios. Recuerdo que esto es un foro. No subí mi mapa con estos números y tal. Podía haber subido mi mapa en el juego y haber dicho, bueno, este es el uno, este es el dos, este es el tres. Perfectamente bien. Porque mi mapa no está completamente desbloqueado. O sea, le falta un pedazo por acá, otro pedazo por allá. Y entonces, no sería, pues, relevante, ¿no? No sería realmente útil sacarlo en mi mapa. Así que, a decir, bueno, vamos a sacarlo en el foro y tal. Y vamos ahora a enseñar del uno al dieciséis, pues, todo lo que tenéis que hacer. Vayan leyendo. Si quieren pueden pasar, pausar el vídeo. Ahí van diciendo los animales. Y si necesitas algún nivel o necesitas completar alguna misión o algo para que te salga el animal en el mapa, pues ahí lo tenéis. Si no sale, es porque simplemente vais directo y ya está, ¿vale? Pues, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo les haya sido de ayuda a muchas de esas personas que están buscando todos los animales legendarios para poder cazarlos. Espero que realmente los ayudes. Eso es lo que realmente me interesa. Dejadme saber en los comentarios si es así. Y suscríbase a mi canal para más vídeos como este y vídeos como otro tipo, ¿vale? Así que, chicos, cuídense muchísimo, que es lo más importante. Y hasta el próximo vídeo muy pronto, chicos. Chao.